Sí, fuimos a la plaza en realidad a hacer una cobertura de otro tema, estaban limpiando las pintadas que habían dejado, las pegatinas, íbamos a cubrir eso en vivo. Antonio había llegado antes porque fue a hacer imágenes, a nuestro gerente les pareció bien que saliéramos en vivo, entonces me desplacé al lugar, por eso dos camarógrafos en un lugar. Claro, claro. Que nunca suele suceder. Esto fue lo que permitió que quedaran registradas las imágenes de los delincuentes que terminan golpeando a nuestros compañeros. A ver, estábamos por hacer la nota que les decía sobre la limpieza en la plaza, vemos corridas, Pablo dice prendo la cámara, yo digo yo prendo el micrófono, nos vamos acercando, estas personas corren hacia la escuela Agustín Álvarez. Claro, después un policía me dice que estaban enfrentándose con alumnos de esa secundaria e incluso me cuenta el policía que supuestamente el grupo de chilenos quiso ingresar al colegio. Cuando logran sacarlos de la zona de la escuela vuelven a la plaza y como ver a nuestros compañeros con las cámaras empiezan a tirar manotazos e incluso a insultarnos, a insultar a nuestro país y demás. Entonces, de eso a una patada en el pecho a Pablo Rodríguez, a ver a Antonio González tirado en el suelo boca abajo, ocurrió un abismo para mí. Yo decía basta, por favor, van a ver en las imágenes que yo decía basta, basta. No podía entender cómo estas personas avanzaban tan salvajemente. Hay tres detenidos por la golpiza. ¿Fueron más? Observa el grupo de las imágenes. Pero hay algunos que hacen gestos a la cámara, que se yo y se van, que pegan, que lo golpean. ¿Cuántos fueron? Quiero admitir que hay cosas que te perdés en el faragor de esta terrible situación, pero no, bueno, varios. De hecho, hoy me cuentan, me cuenta Toni, que a mí me decían cosas y que uno quiso tirar un manotazo y yo ni lo percibí, que él le sacó la mano a esa persona chilena que iba contra mí. Claro, es que yo quería que no les pegaran más a mis compañeros. ¿Cuánto tardó la policía en llegar? Había un solo policía, que no diga al ministerio que había más, porque tengo grabado al policía cuando Pablo Rodríguez le reclama que debieran habernos estado cuidando y el policía le dice, estoy solo, estaba en la esquina, en la escuela, no ves que los pibes estaban tirando piedras. Nosotros recién dijimos al ministerio, había un solo policía y no lo obligó. Solo policía. Nobleza obliga tres preventores, una de ellas mujer, que actuó rápido, que atinó mucho más que la policía, que se acercó a Antonio cuando los chicos ya estaban sentados en el cartel que dice Mendoza y que justamente mi pareja había ido a comprarles agua y demás, y que viene y le pide a Antonio que le muestre las imágenes para poder identificar a los sujetos. Una preventora. Chicos. Después llegó un policía, bastante después, y yo fui a preguntarle a ese policía dónde estaban aprendiendo, a dónde habían desplazado el grupo de chilenos y me dijo, no sé, yo no estoy acá. ¿Y a dónde estás? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un fantasma? Claro. ¿Cómo? Yo no sé, yo no estoy acá. Esa fue su respuesta. ¿Pero a qué se refería? ¿Que no estaba destinado a esa locación? No sé, yo no estoy acá. El policía. El policía me respondió a eso. Entonces logro el dato a través de los preventores de a dónde estaban con una aprehensión y ahí corrimos con otro equipo que llegó, llegó Gerardo Tejeda, ya había mis compañeros, digamos que estaban bien. Corrimos con Gerardo Tejeda a calle Las Heras y Chile, donde se produjo una de las aprehensiones y después de ahí también nos desplazamos a General Paz y Mitre, donde aprendieron a otros dos sujetos. Y en el móvil se llevaron tres y siempre fueron tres, aunque a nuestra mesa de trabajo llegaba información oficial de que por nuestro caso había cinco aprendidos. Siempre fueron tres registrados, hubo tres. Ah, no más de eso. Que uno, claro, porque está buena la pregunta, Julián, porque uno ve este video y hay mucho más de tres. Claro. Digo, pero bueno, pero aparte de que hubo más de tres, llegaba información oficial a nuestro noticiero de que había cinco aprendidos. Y yo les decía a nuestros compañeros, ok, díganme dónde están aprendiendo los otros dos que me desplazo allá. Claro. Dos, de tres nada más. O sea, los tres son estos que conocemos, los dos hermanos Maulén y uno que se llama Molina. Para que dimensionemos el operativo policial, ¿no? Preventores con un aprendido en calle Las Heras. Sí. Se enrarecía el clima. De hecho, un argentino vino y le pegó un manotazo al chileno enojado por lo que estaba haciendo en nuestro país. Sí. Porque se gritaban de una vereda a otra, te das cuenta, que los que cruzaban enfrente por la tonada y porque llevaban bolsas de chocolatería, eran chilenos, y los argentinos de este lado se insultaban. Todo ese clima enrarecido y que pudo haber derivado en otra situación porque estaba aguardando que el móvil policial llegara a buscar a este sujeto que ustedes ven en imágenes detrás nuestro. Claro. Bueno, es lo que decíamos recién nosotros. Chicos, chicos, no podemos hablar de un operativo que fue bueno. No podemos hablar de un operativo que fue bueno. No podemos hablar como si Mendoza no tuviera experiencia para este tipo de eventos. Pues, ahora vamos a hacer el mea culpa y vamos a decir, habría que hacer algunos ajustes. No, tenías que hacer inteligencia antes. Pero es que no tenés confirmado que no hayan hecho inteligencia antes. Pero entonces, si hiciste inteligencia, tendrías que haber tomado las medidas pertinentes adecuadas y a la altura de las circunstancias. Julián, si detectás un bolso en un micro, con elementos contundentes, con estupefacientes, como no encontrás al dueño y los dejas pasar, el micro se queda parado. A mí me parece rarísimo. A mí también me parece rarísimo eso. Pasá con una fruta a Chile a ver qué te pasa.